¡No! Díganme la verdad, por medio segundo pensaron que entró hoy, dije... ¿Es mucha sorpresa o no? Podría ser. Mandamos un beso desde acá, de los aires, de los aires. Bueno, ahora de verdad, es cierto que el show está llegando a la decisión final. ¿Cómo están con eso? ¿Ya estamos? ¿Nos vamos? Yo estoy mal. Yo estoy mal. Quiero arrancarlo de nuevo. Me pasa eso, ¿no? Si no me lo llega, yo... ¡Oh, oh, oh! ¿Es una palabra que se llama la música? ¡Qué no se queda patada, no lo va a matar! ¡Qué no se queda patada, no lo va a matar! ¡Qué no se queda patada, no lo va a matar! A ver cómo cantan esta canción que viene de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!